... Terna para gobernador del Cesar ya está en casa de Nariño. Ternados deberán presentar prueba ante el presidente Duque. Bomberos de Valladupar solicitan al gobernador encargado recursos para salir de la crisis económica. Alcalde de Valladupar entregó recursos a la Universidad Popular del Cesar para matrícula cero. Aeropuerto de Valladupar comenzará operaciones el 21 de septiembre. Con seis iniciativas, Corpo Cesar participará de la Feria de Negocios Verdes en Casa 2020 Región Caribe. Personal de la Salud en Valladupar recibieron serenata. Tres cesarenses seleccionados para realizar prácticas laborales en mi vivienda. Murió mensajero que había resultado herido a balas en medio de un atraco en Valladupar. Camión que transportaba leche se volcó frente a la terminal de transportes. La comunidad saqueó el vehículo. El colombiano Miguel Ángel Superman López ganó la etapa 17 del Tour de Francia. Expectativa por arranque del torneo de ascenso. Valladupar Fútbol Club se estrena de visitante ante Leones. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Un hecho criminal se ha registrado en el barrio Villa Miriam de Valladupar resultando una persona herida. Eduardo Redamoso nos preparó el detalle de esta información. En la tarde de este miércoles se registró un ataque a balas en el barrio Villa Miriam de Valladupar. La víctima se transportaba en un carro. Cuando se disponía a estacionar el vehículo, un hombre descendió de una motocicleta marca Boxer que era conducida por una mujer. El sujeto le disparó a su víctima en varias oportunidades con arma de fuego impactando en el rostro y su brazo. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad de Valladupar con graves heridas en su cuerpo. En estos momentos, las autoridades realizan labores de vecindario para determinar las causas que originaron este intento de homicidio. Hay un hecho positivo para la historia del ciclismo colombiano. Otro ciclista colombiano ha ganado una etapa, la número 22 en la historia del Tour de Francia. ¿Cuál es el detalle, Eduardo? Buenas noches y bienvenido. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Hoy comenzamos hablando de noticias deportivas desde acá, desde casa. Porque en el Tour de Francia, Miguel Ángel Superman López ganó la etapa 17 de la competencia ciclística más importante del mundo. El colombiano Miguel Ángel Superman López se quedó con la victoria de la etapa 17 del Tour de Francia. El corredor de la Astana se impuso en el ascenso y le dio el ataque sin respuesta a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogatar, ascendiendo a la tercera posición de la clasificación general. La jornada empezó agitada para los ciclistas de nuestro país, con el abandono de Egan Bernal, actual campeón de la competencia. Posteriormente, en el primer ascenso del día, Nairo Quintana volvió a ser víctima de las heridas que lo aquejan y se descolgó del grupo, perdiendo en la línea de meta más de 25 minutos. Primoz Roglic toma una nueva diferencia sobre su compatriota Tadej Pogatar, ventaja de 57 segundos. En la tercera casilla figura el colombiano Superman López a 1 minuto y 26 segundos y 29 segundos del segundo puesto, mientras que Rigoberto Urán ahora figura en la sexta posición a 3 minutos y 24 segundos del líder. La terna para escoger gobernador encargado del departamento del César ya se encuentra en la presidencia de la República. Tiempo para saludar a Andrea Rodríguez a esta hora. Buenas noches, Andrea. Ubaldo, un gusto saludarlo desde mi residencia y un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Por fin, la terna para escoger el gobernador encargado del César llegó a la presidencia de la República. Los nombres son los mismos tres que habíamos contado aquí en emisiones anteriores. No hay sorpresas, palos o colados en la terna que finalmente, tras dar mucha vuelta, fue enviada a la presidencia de la República para que Iván Duque Márquez escoja el nombre que reemplazará temporalmente a Luis Alberto Monsalvo Génego. Los nombres de la tan mentada terna son Wilson Solano Gracia, actual gobernador encargado por el partido de la U. Ester Mendoza, peinado a actual secretaria de Infraestructura del César por el partido Cambio Radical. Y Alejandro Adolfo Aroca Dajil, un liberal con cara de conservador que fue avalado por César Gaviria Trujillo y aceptado a regañadientes por los liberales del César. Las hojas de vida fueron entregadas a la presidencia de la República para la revisión y valoración jurídica por parte del gobierno nacional. Se enviaron a los dos nombres que estaban en la secretaría del partido Cambio Radical, la U de Cambio y el partido liberal independientemente mandó su hoja de vida a presidencia de la República. Ahora vendrá una entrevista personal en presidencia para determinar quién se quedará con el cargo de gobernador aparentemente por poco tiempo. En todo caso, para que haya elecciones atípicas, debe configurarse la falta absoluta del gobernador elegido popularmente y eso ocurriría en el evento en que la Corte Suprema de Justicia ratifique en segunda instancia la condena contra Luis Alberto Monsalvo Géneco, de 5 años y 46 días de prisión. Por el momento, el presidente podrá designar gobernador encargado para que tome la rienda del César mientras regresa Monsalvo o se realicen nuevas elecciones. Y cuando un camión se volcó en Valledupar, exactamente en frente de la terminal de transporte de Valledupar, varios ciudadanos aprovecharon para saquear, para coger la leche que transportaba este vehículo. Con poncheras, baldes y todo tipo de recipientes, ciudadanos aprovecharon para sustraer la leche que transportaba un camión cisterna y que se volcó en Valledupar. En el accidente que ocurrió pasadas las 7 de la noche del martes en La Glorieta ubicada en la terminal de transporte de Valledupar, no hubo personas heridas. Sin embargo, el lugar fue abarrotado de un centenar de curiosos que llegaron para presenciar y robar la leche del vehículo a pesar de las restricciones del gobierno municipal. A esa hora ya regía el toque de queda y la ley seca en la ciudad. Cuidado, se va a estallar ese carro lleno de leche. No va a tener gasolina. Hasta el lugar de los hechos, llegó la policía y controló la manada de personas que sacaban la leche, algunos sin portar los elementos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional. El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, y el rector de la Universidad Popular del Cesar han firmado un convenio por 350 millones de pesos que permite a la administración municipal aportar este recurso para la matrícula cero allí en la Universidad Popular del Cesar. El alcalde Melo Castro ha dicho que estos recursos permitirán beneficiar a personas de escasos recursos económicos que no cuentan cómo matricularse allí en la UPC. Además, estos 350 millones de pesos hacen parte del programa de matrícula cero en el que participan la UPC, por un lado, el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Cesar. Tiempo para una pausa comerciales y regresaremos enseguida con otras noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicias. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Todos sabemos que las vainas han estado jodidas ya. Pero bacano los manes de brilla porque en estos últimos meses nos han dado la mano. Por ejemplo, yo pagué mi cuota a tiempo y me gané el 10% de descuento. El manes no pagó y tenía el billete, ¿ah? Eso ya es una decisión del man. ¿Qué hicieron los manes? Bacano. Los manes de brilla le difirieron la cuota. Lo que tiene que estar pendiente, maña, es que si la próxima cuota no la paga, entonces va a quedar caído. Por eso yo te digo, mi hermano, escucha consejos. Ya que los manes de brilla te dieron la mano, ahora tú, ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el tigre. Ahora en Valledupar, drogas la receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En drogas la receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En drogas la receta, mi droguería de confianza. Drogas la receta, la que más barato vende, compruébelo. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Oftalmo Piñeres. Es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres. Clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Los vallenatos cesarenses y habitantes de esta vasta región en general recibieron con beneplácito el anuncio del regreso de los vuelos comerciales desde Valledupar a Bogotá. El director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, y el personal técnico de la entidad realizaron una visita a las instalaciones del aeropuerto Alfonso López de Valledupar para verificar los protocolos de bioseguridad que se implementarían en su reapertura en medio de la pandemia del COVID-19. Para asegurarnos de que el aeropuerto de Valledupar esté 100% preparado para el reinicio de las operaciones. Luego de verificar cada medida adoptada para evitar al máximo la propagación y contagio del virus por Aeropuertos de Oriente, SAS, operadora de la terminal aérea, recibió el visto bueno por parte de la Aeronáutica Civil que le permitirá dar inicio con sus operaciones comerciales con un vuelo diario desde Valledupar, Bogotá, operado por la Aerolínea Avianca el próximo 1 de octubre. Yo considero que lo más importante es que se abra, pero de una forma segura y es el objeto de la visita a la Aeronáutica Civil. El director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, destacó que a partir del 21 de septiembre hasta el 1 de octubre, a nivel nacional, 30 aeropuertos de diferentes regiones del país serán reabiertos con operación nacional y de manera progresiva, siendo el de Valledupar uno de los que retomaría sus operaciones. Para que el inicio se vaya haciendo de manera paulatina, las oportunidades se han abierto para operar particularmente a Valledupar. Ante esto, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, indicó que la reapertura del aeropuerto sería un paso para la reactivación de diversos sectores en la ciudad, principalmente el económico, y que para ello ya se han cumplido con todos los protocolos de bioseguridad que ha exigido el Ministerio de Salud y Protección Social. Este aval constituye un hito importante para la reactivación de los vuelos comerciales de tipo doméstico y reactivar la conectividad aérea en Valledupar y el Cesar luego de más de cinco meses de inactividad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez será investigado por la Fiscalía General de la Nación. Así lo ha determinado la Corte Suprema que remitió ayer el expediente hasta la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia en Providencia de la Sala Especial de Instrucción declaró que ante la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su condición de congresista ha perdido competencia para investigarlo y por lo tanto remite el expediente 45-110 a la Fiscalía General de la Nación. Ello significa que es la Fiscalía la que investigará todas las actuaciones del expresidente y ex senador Uribe Vélez actualmente recluido en detención domiciliaria. Entre los casos que contiene el expediente remitido a la Fiscalía la Corte Suprema de Justicia detalla que se encuentra la presunta conformación promoción o financiación a mediados de los años 90 de una estructura armada organizada al margen de la ley en el nordeste antioqueño que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas ubicada entre los municipios de Yolombo y San Roque en el departamento de Antioquia de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época y que al parecer cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque entre ellas las pasagres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996 también se cuenta la presunta intervención de Álvar Uribe Vélez en su condición de gobernador de Antioquia en las agresiones que fue víctima la población civil de Ituango Antioquia que se han denominado A. Masacre de la Granja ocurrido en el corregimiento del mismo nombre el 11 de junio de 1996 B. Masacre del Aro en el corregimiento que lleva ese nombre entre los días 22 y 31 de octubre de 1997 esos son entre otros los casos que debe investigar la Fiscalía General de la Nación en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez Una verdadera polémica en la que se vive en el país a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a la Fiscalía el proceso de Álvaro Uribe Vélez ¿Cuál ley se le aplicará? es la pregunta para nuestro columnista invitado el abogado Hugo Mendoza Guerra Buenas noches abogado Muy buenas noches apreciado Ubaldo director de este noticiero Usted me formula una pregunta inquietante en el caso Uribe es decir que ¿cuál es mi opinión en torno de la polémica que existe hoy que se le realiza una audiencia preliminar ante un juez de control de garantía en punto de una postulación que se hace en torno a su libertad y me pregunta que ¿cuál es mi opinión acerca de cuál ley se aplica? Si la ley 600 del año 2000 que es un sistema inquisitivo o la ley 906 del año 2004 que contempla un sistema adversarial o un sistema acusatorio Debo decir que enseguida y en forma concreta que no debe haber polémica y es inconcebible que exista una discusión sobre el particular porque fue la misma Corte Suprema de Justicia en su sala especial de instrucción quien remite por competencia a la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia es la ley 906 del año 2004 la aplicable el sistema acusatorio tanto es así que lo va a resolver una figura que es propia de la ley 906 del año 2004 que es la figura del juez de control de garantía entonces resulta bien extraño que un exfiscal como Montalegre o exvicefiscal como Perdomo genere un tipo de discusión donde el tema es absolutamente claro que la ley 906 del año 2004 se aplica en el caso de Álvaro Uribe Vélez los miembros del cuerpo de bomberos de Valledupar han pedido la intervención del gobierno departamental para que atienda la situación financiera crítica que padece ese cuerpo bomberil los bomberos voluntarios de Valledupar enviaron una comunicación al gobernador del Cesar encargado Wilson Solano Gracia para que los ayude a salir de la crisis financiera por la que atraviesa la institución bomberil y que no ha permitido el pago de cuatro meses de salarios es tan precaria su situación económica que han iniciado una campaña de canasta solidaria para recoger alimentos y prepararlos en la base en la sede del cuerpo de bomberos de Valledupar están recibiendo las ayudas alimentarias que les permitirán preparar alimentos y llevarle a sus familias los bomberos también han exigido al consejo de oficiales el retiro del actual comandante de bomberos Darío Mejía por considerar que no ha estado a la altura del cargo un hombre de profesión mensajero que había sido baleado el pasado lunes en medio de un atraco falleció hoy en la clínica Santa Isabel de esta capital la mañana de este miércoles murió un hombre de 34 años identificado como Yanquis José Doria Castellano quien había sido baleado en medio de un atraco a mano armada que se registró en la transversal 20 con diagonal 20 del barrio Los Caciques de Valledupar el hecho ocurrió el pasado lunes a las 6 y 20 de la tarde al hombre le disparó un delincuente que circulaba en una motocicleta marca Boxer y que pretendía despojarlo de sus pertenencias el proyectil se alojó en la clavícula derecha de Yanquis Doria Castellano quien fue auxiliado por los vecinos y lo remitieron de urgencias a la clínica Santa Isabel de esta capital donde falleció debido a las graves heridas de acuerdo con la información de testigos el delincuente es de contextura delgada alto usaba un buzo blanco y pantalón jean azul las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del responsable los habitantes del barrio Nueva Esperanza de Valledupar nos han enviado un video en donde se muestra el trabajo realizado por la empresa Acedo del Norte a la limpieza de un lote de propiedad del municipio de Valledupar sus habitantes están pidiendo la intervención de la alcaldía para erradicar definitivamente esta situación que se registra allí vamos a dar las gracias al gerente de Acedo del Norte y a todo su equipo de trabajo pues está grande es la intervención del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Nueva Esperanza de Valledupar tiempo para una pausa comerciales y volveremos con otras noticias Proñita esos frenos le quedaron frenos ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del valle somos los expertos en frenos suspensión rodamiento y amortiguación visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad carrera 16 número 2335 avenida pastrana barrio 12 de octubre teléfono 571-0405 deja tu carro como nuevo en frenos y servicios del valle los expertos seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co además puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos cuidémonos quédate en casa Electricaribe somos todos Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta porque es hora de que la economía se reactive y que haya más oportunidades laborales para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad pero el compromiso es de todos Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir De ti y de mí depende el poder lograrlo que no te gane la confianza mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños que no te gane la confianza mantén tu distancia una campaña de Confasesar Ahora en Valledupar compruébelo compruébelo En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque en la ciudad de Valledupar El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y Traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El último de los quemados por un incendio de un camión cisterna en Tazajera que estaba en una clínica de Valledupar fue dado de alta Ahora su recuperación será junto a su familia Babies Garizábalo de 26 años quien había llegado con el 73% de su superficie corporal comprometida debido a quemaduras que sufrió el pasado 6 de julio en el corregimiento de Tazajera Magdalena fue el último paciente en ser dado de alta de la clínica médicos de alta complejidad del Caribe de Valledupar Garizábalo recibió tratamiento quirúrgico por parte de cirugía plástica desbrindamiento aloinjertos y autoinjertos además de estos procedimientos el paciente venció al coronavirus reportó el centro médico a Valledupar llegaron 15 pacientes que sufrieron quemaduras en su cuerpo cuando intentaban sustraer gasolina de un camión cisterna que se volcó en la vía que descieran a Magdalena conduce a Barranquilla uno falleció en el camino y llegó muerto a la capital del Cesar nueve murieron durante su atención mientras que cinco retornaron vivos y sanos a sus hogares y el siguiente reporte es realmente un gesto bastante hermoso los profesionales de la salud recibieron una serenata en sus lugares de trabajo los profesionales de la salud de Valledupar recibieron una serenata como agradecimiento a la incensante labor que adelantan durante el pico de la pandemia del COVID-19 en nombre de todo el personal de salud agradecemos por esta iniciativa que tiene la alcaldía municipal el regalo fue ofrecido por el alcalde mello castro quien resaltó que el trabajo de médicos enfermeros porteros y demás empleados durante la crisis es respetable por tal razón ha puesto en funcionamiento desde todas las sectoriales actividades y estrategias que permitan alivianar todos los estragos causados en esta coyuntura a través de la oficina de cultura llegaron a la clínica médicos alta complejidad con una presentación musical para brindar un rato de esparcimiento a los galenos en medio de las labores diarias por salvaguardar la vida de cada uno de los pacientes de igual modo el jefe de la oficina de cultura carlos leñán pitre ha planeado un cronograma para visitar las demás clínicas y hospitales de la ciudad e impactar a todo el personal médico que sea posible a través de la campaña unidos por la vida y la salud el alcalde de pelaya cesar reportó a través de sus redes sociales que dio positivo para coronavirus ya son varios los mandatarios locales del cesar que han sido infectados con la confirmación de alexander quintero contreras alcalde del municipio de pelaya como positivo para covid 19 ya son 10 los mandatarios municipales que en el departamento del cesar se han contagiado por el virus el mandatario informó a través de un video publicado en sus redes sociales que luego de practicar la prueba a través de las distintas eps a los funcionarios de la alcaldía se confirmó su contagio con el resultado de covid 19 positivos anunció además que es un paciente asintomático y que siente mucha preocupación por su padre quien se encuentra recluido en una unidad de cuidados intensivos en Valledupar exhortó a la ciudadanía sobre todo a las personas que aún no creen en la situación de pandemia a que tomen conciencia y respeten las medidas de bioseguridad para evitar la expansión del virus a la fecha en el municipio de Pelaya se registran 45 casos positivos de covid 19 se ha registrado un incendio en la carrera 18 de con calle 27 que ha sido atendido por el cuerpo de bomberos de Valledupar quien nos ha hecho llegar a este video de la forma como ha quedado esta vivienda afectada fue muy oportuna la atención del cuerpo de bomberos de Valledupar tiempo para comercial y volveremos con otras informaciones Llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti ¿para qué giros cuando hay supergiros? aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado mintic constructora garbajal y soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de constructora Carbajal y Soto estimado empresario recibe un afectuoso saludo de la cámara de comercio de Bayupal todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil corre y hazlo ya llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti esta platica me sirve a mi para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento sentí alegría porque era una plata con la que no contaba por supuesto nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de supergiros ¿para qué giros cuando hay supergiros? aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado VIN TIC definitivamente mi llave uno tiene que adelantársele a la baile si yo sé que no voy a poder llegar temprano a mi casa yo llamo a la baile le digo mami estoy sano no te preocupes todo bien lo mismo te digo tienes que hacer así como el crédito brilla si tú sabes que este mes no vas a poder pagar la cuota tú lo que tienes que hacer es llamar al 164 y pedir papaya para que te puedan financiar tu cuota y no crees que hay así puedes pagar con lo que tienes por eso escucha consejos mi hermano ya los mandes de brilla te dieron la mano ahora ponte bacano es que paga tu cuota y ponte alisa de papá te lo dice el Tiger olímpica exterior la emisora la emisora más escuchada de Colombia en Becerril estamos en el canal 4 RTA noticias es la respuesta estudiantes de la UPC realizarán prácticas en el ministerio de vivienda según una decisión que se ha conocido desde la universidad popular del CESAR tres estudiantes de los últimos semestres del programa de ingeniería ambiental y sanitaria de la universidad popular del CESAR fueron seleccionados para realizar prácticas laborales en el ministerio de vivienda ciudad y territorio Sergio Rafael Tres Palacios Peniche Leider Esteban Chiquillo Dita y Osnayder Ebrat Angarita fueron elegidos gracias al excelente desempeño académico y hoja de vida que presentaron durante el proceso de selección La duración de la práctica será de cinco meses y entre las funciones que desempeñarán los jóvenes practicantes se tienen apoyar la revisión de diagnósticos de viviendas postuladas a proyectos de unidades sanitarias rurales mejoramiento o construcción de vivienda nueva apoyar la revisión de los documentos de las familias postuladas a los proyectos de unidades sanitarias o vivienda rural y apoyar la validación de los criterios de priorización de las familias postuladas a los proyectos de unidades sanitarias o vivienda rural Es de anotar que la vinculación de los jóvenes estudiantes a esta entidad se da en cumplimiento del estipulado en la resolución 3546 de 2018 por la cual se regulan las prácticas laborales en el sector público y privado para los estudiantes de programas de formación complementaria Falta poco para que retorne el Valledupar Fútbol Club al campeonato de ascenso de nuestro país compromiso que se disputará el próximo sábado en el estadio de Itagüí ante Leones Falta poco a tres días para que retorne la acción en el fútbol profesional colombiano para el Valledupar los verdes y blancos siguen preparando el duelo ante Leones que se jugará en el estadio de Itagüí a las 3 de la tarde del próximo sábado 19 de septiembre el cuadro que dirige John Jairo Bodmer volvió a pisar el césped del estadio Armando Maestre Babayoff después de 6 meses y 3 días lo hizo en el entrenamiento matutino del martes donde realizó una práctica de fútbol de 90 minutos allí el estratega del equipo vallenato probó el onceno que muy probablemente será el titular ante los antioqueños Kevin Mier Barrios Nuevo José Cuenú Cristian Moya Aldair Gutiérrez Tomás Velázquez Sarami Rodríguez Andrés Padilla Sebastián Yabur Andrés Córdoba y Juan Arrieta serían los inicialistas para enfrentar a Leones Valledupar Fútbol Club completa dos meses de entrenamientos desde que retornó a trabajos después de la para por la pandemia su estreno tiene con muchas expectativas a los aficionados vallenatos terminamos esta emisión de RT Noticias volveremos mañana con más información muy buenas noches para todos televizas ily y la CC por Antarctica Films Argentina